El Libro del Máximo Rendimiento Escrito por Kelvin W. Nathan Publicado por la Oficina de Audiolibros Introducción Imagine un libro que contiene la clave para desbloquear todo su potencial, una guía que lo lleva a un viaje estimulante hacia la grandeza. Este libro extraordinario no se parece a ningún otro, es su hoja de ruta personal para vivir la vida al máximo. En sus páginas encontrará consejos y estrategias de valor incalculable que el autor ha elaborado minuciosamente en el área del máximo rendimiento. Con cada capítulo, profundizará en el arte de establecer metas claras, desarrollar una mentalidad de crecimiento, cultivar la autodisciplina, administrar el tiempo de manera efectiva y priorizar tareas y responsabilidades. Cuestiona la sabiduría tradicional y le insta a adoptar una mentalidad de desarrollo, que valore la mejora constante y la búsqueda incansable de la grandeza. Al superar la procrastinación y desarrollar hábitos de productividad, este libro le permitirá tomar el control de su vida y superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Además de brindar consejos prácticos para lograr objetivos a corto plazo, el libro del máximo rendimiento también enfatiza la importancia de equilibrar las aspiraciones a largo plazo con las responsabilidades cotidianas. Le enseña cómo celebrar el éxito a lo largo del camino mientras practica la gratitud por todo lo que la vida le ha otorgado. Así que prepárate para una aventura como ninguna otra mientras nos embarcamos juntos en este viaje transformador. Sumérgete en el libro del máximo rendimiento, con la mente abierta y deja que te impulse hacia la grandeza. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es. Notamos que el 82% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dale me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. El poder está a tu alcance, ¿estás listo para aprovecharlo? Capítulo 1 Establecimiento de objetivos claros y definidos Debe establecer objetivos claros para recorrer el sinuoso camino hacia el máximo rendimiento y alcanzar su máximo potencial. Las metas claras sirven como brújula y lo guían a través de los desafíos y obstáculos que se le presentan. Le brindan una sensación de propósito y dirección, lo que le permite concentrarse en lo que realmente importa. Sin objetivos claros, corres el riesgo de perderte en el mar de posibilidades y distracciones que te rodean. Establecer objetivos claros requiere una reflexión y consideración cuidadosas. No basta con decir simplemente que quieres tener éxito o alcanzar la grandeza. Debes definir qué significa el éxito para ti y qué logros específicos te traerán satisfacción. Esto implica identificar sus valores, pasiones y fortalezas, así como comprender las áreas donde se necesita crecimiento. Una vez que haya definido sus objetivos, es importante dividirlos en pasos viables. Esto ayuda a hacerlos más tangibles y alcanzables. Cada paso se convierte en un hito en su viaje hacia el máximo rendimiento. Al establecer hitos claros, puedes medir el progreso y celebrar pequeñas victorias a lo largo del camino. Establecer objetivos claros es esencial para recorrer el camino hacia el máximo rendimiento. Proporciona enfoque, dirección y motivación en su búsqueda de crecimiento y éxito personal. Con objetivos claramente definidos en mente, podrá superar los obstáculos con confianza y determinación. A medida que profundicemos en el desarrollo de una mentalidad de crecimiento, recuerde que establecer objetivos claros sienta las bases para aceptar nuevos desafíos y oportunidades sin vacilación ni miedo. Sabiendo que cada obstáculo es simplemente una oportunidad para crecer y aprender. Capítulo 2 Desarrollar una mentalidad de crecimiento ¿Estás listo para desbloquear tu potencial fomentando una mentalidad de crecimiento? Es hora de aceptar la noción de que sus habilidades e inteligencia pueden aumentar mediante el trabajo duro y el compromiso con el crecimiento continuo. Tener una mentalidad de crecimiento es fundamental para lograr el máximo rendimiento en todos los aspectos de su vida. Al comprender que los desafíos son oportunidades de crecimiento y los contratiempos son experiencias de aprendizaje, podrá cultivar una mentalidad que lo impulse hacia el éxito. Con una mentalidad de crecimiento, aborda los obstáculos como peldaños en lugar de obstáculos. El fracaso es una experiencia de aprendizaje, no un juicio sobre tu competencia. Entiendes que el esfuerzo y la perseverancia son ingredientes clave para el éxito. Al aceptar desafíos y buscar nuevas formas de mejorar, te esfuerzas continuamente más allá de tu zona de confort. Esta mentalidad le permite aprovechar todo su potencial y alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Una mentalidad de crecimiento también le permite ver las críticas como comentarios constructivos en lugar de ataques personales. En lugar de sentirse a la defensiva o desanimado por la retroalimentación, la utiliza como una oportunidad para la autorreflexión y la mejora. Usted comprende que los comentarios de otros pueden brindarle ideas y puntos de vista útiles que pueden ayudarlo a mejorar sus talentos. Esta mentalidad abierta le permite perfeccionar continuamente sus habilidades y alcanzar nuevas alturas de logros. Entonces, ¿estás listo para fomentar una mentalidad de crecimiento? Acepte que los obstáculos son oportunidades de progreso, que los fracasos son experiencias de aprendizaje y que la crítica es una retroalimentación constructiva. Al adoptar esta perspectiva, abrirá la puerta a infinitas posibilidades de desarrollo personal y máximo rendimiento en todos los aspectos de su vida. A medida que pasamos a la siguiente sección sobre cómo cultivar la autodisciplina, recuerde que desarrollar una mentalidad de crecimiento es sólo el primer paso en el camino hacia alcanzar su máximo potencial. Cultivar la autodisciplina es igualmente importante para aprovechar el poder dentro de uno mismo para tomar medidas consistentemente para lograr sus objetivos sin dudar ni distraerse. Capítulo 3 Cultivar la autodisciplina Toma el control de tus acciones y libera tu verdadero potencial cultivando la autodisciplina, aprovechando la fuerza interior que reside dentro de ti. La autodisciplina es la clave para lograr el máximo rendimiento en todas las áreas de tu vida. Requiere un esfuerzo consciente para mantenerse concentrado en sus objetivos y resistir las distracciones que puedan obstaculizar su progreso. Al desarrollar este rasgo, te convertirás en el dueño de tu propio destino y podrás superar cualquier obstáculo que se te presente. La autodisciplina implica tomar decisiones conscientes que se alineen con sus objetivos a largo plazo. Significa decir no a la gratificación inmediata en favor de recompensas retrasadas. Esta capacidad le permite priorizar las tareas de forma eficaz y tomar decisiones basadas en lo que, en última instancia, le beneficiará a largo plazo. Cuando te enfrentas a la tentación o la adversidad, la autodisciplina te permite perseverar y mantenerte comprometido con tus objetivos. Cultivar la autodisciplina no es una tarea fácil, pero es esencial para el crecimiento y el éxito personal. Empiece poco a poco, estableciendo objetivos alcanzables y haciéndose responsable de ellos. Crea una rutina que incorpore hábitos que propicien la disciplina, como levantarse temprano o dedicar bloques de tiempo específicos al trabajo concentrado. A medida que practiques estos hábitos constantemente, se arraigarán en tu carácter, haciendo que la autodisciplina sea una segunda naturaleza. Al cultivar la autodisciplina, estás dando un paso crucial hacia la gestión eficaz del tiempo, otro aspecto vital del máximo rendimiento. La gestión del tiempo consiste en asignar sus recursos limitados de manera eficiente para que cada minuto cuente para alcanzar sus objetivos. En la siguiente sección, exploraremos estrategias para optimizar la productividad mediante técnicas efectivas de administración del tiempo sin sentirnos abrumados ni estresados. Capítulo 4 Gestión eficaz del tiempo Optimizar su tiempo es esencial para lograr el éxito en cualquier esfuerzo y una estrategia eficaz es la técnica Pomodoro. Esta técnica implica dividir el trabajo en intervalos de 25 minutos con breves descansos entre ellos. Al implementar este método, puede aumentar su productividad y concentración a lo largo del día. Imagine un emprendedor ocupado que utilizó la técnica Pomodoro y experimentó un aumento significativo en su eficiencia y concentración, lo que en última instancia condujo a un crecimiento más rápido para su negocio. La técnica Pomodoro funciona aprovechando la capacidad del cerebro para mantener la concentración durante periodos de tiempo más cortos. Puedes evitar el cansancio mental y mantener un mayor nivel de productividad a lo largo del día dividiendo tu trabajo en pequeñas partes. Cada periodo de 25 minutos le permite sumergirse completamente en la tarea que tiene entre manos sin sentirse apresurado ni agotado. Además, incorporar breves descansos entre estos intervalos brinda una oportunidad de descanso y rejuvenecimiento. Durante estos breves momentos de tiempo libre, puedes realizar actividades que te ayuden a recargar tu mente y tu cuerpo, como estirarte o salir a caminar. Estos descansos no solo previenen el agotamiento, sino que también mejoran su bienestar general, permitiéndole abordar cada tarea con energía renovada. Al implementar la técnica Pomodoro de manera efectiva, puede optimizar sus habilidades de administración del tiempo y experimentar resultados tangibles en todos los aspectos de su vida. Con una mayor concentración y productividad, podrá abordar las tareas de manera más eficiente mientras mantiene un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida. En la siguiente sección, discutiremos la priorización de tareas y responsabilidades. Capítulo 5 Priorización de tareas y responsabilidades Imagínese cuánto más logrado se sentirá cuando priorice sus tareas y responsabilidades de manera efectiva. Comprender la priorización puede aumentar la productividad y ayudarle a alcanzar sus objetivos. Cuando priorizas, reconoces que no todas las tareas tienen el mismo peso o urgencia. En lugar de sentirse abrumado por una larga lista de tareas pendientes, concéntrese en lo importante y asigne su tiempo y energía. Cuando se trata de priorizar, es crucial considerar tanto la importancia como la urgencia de cada tarea. Pregúntese, ¿qué tareas tendrán el mayor impacto en mi éxito a largo plazo? ¿Cuáles requieren atención inmediata? Las respuestas honestas le ayudarán a identificar las prioridades que requieren toda su atención. Recuerde, la priorización efectiva no se trata de hacer más, se trata de hacer lo que más importa. Priorizar tareas también implica reconocer la diferencia entre responsabilidades importantes y urgentes. Si bien algunas tareas pueden parecer urgentes en este momento, es posible que no contribuyan significativamente a su éxito general. Por otro lado, ciertas responsabilidades pueden tener un impacto duradero pero no exigen atención inmediata. Es fundamental lograr un equilibrio entre estos dos aspectos a la hora de decidir dónde invertir su tiempo y esfuerzo. Al dominar la habilidad de priorizar, tendrá el poder para tomar el control de su vida y lograr el máximo rendimiento. Ya no dejas que los factores externos dicten cómo pasas tu tiempo, en cambio, eliges conscientemente hacia dónde dirigir tu energía en función de lo que te acercará más al logro de tus objetivos. Priorizar las tareas le permite trabajar de forma más inteligente y no más intensa, concentrándose en actividades de alto impacto y minimizando las distracciones. A medida que profundizamos en el desarrollo de la resiliencia y la superación de los reveses en nuestro camino hacia el máximo rendimiento, recuerde que la priorización efectiva sirve como una base sólida para el éxito en todas las áreas de la vida. Capítulo 6 Fomentar la resiliencia y superar los reveses Cuando te enfrentas a contratiempos, tienes la oportunidad de desarrollar resiliencia y superar obstáculos, esforzándote más hacia tus objetivos. La vida está llena de desafíos y los contratiempos son inevitables, pero es la forma en que respondes a ellos lo que realmente define tu carácter. La clave para recuperarse más fuerte que nunca es la resiliencia. Le permite adaptarse al cambio, aprender de sus errores y seguir avanzando a pesar de los obstáculos en su camino. Una de las formas más efectivas de generar resiliencia es replantear los reveses como oportunidades de crecimiento. Crear un sistema de apoyo sólido es otra parte crucial del aumento de la resiliencia. Rodéate de personas que crean en ti y te animen en los momentos difíciles. Busque orientación de mentores o entrenadores que hayan enfrentado desafíos similares y hayan salido victoriosos. Su sabiduría y experiencia pueden proporcionarle conocimientos vitales que le ayudarán a afrontar las dificultades de forma más eficaz. Además de desarrollar la resiliencia, es fundamental mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal incluso cuando se enfrentan contratiempos. Recuerde que el éxito no se trata sólo de alcanzar objetivos profesionales, también se trata de disfrutar la vida fuera del trabajo. El éxito a largo plazo depende de su salud física, mental y emocional, por lo que, si bien los contratiempos pueden requerir más esfuerzo y concentración en ciertas áreas, no descuide otros aspectos de su vida que le brindan alegría y satisfacción. Tenga en cuenta que superar obstáculos requiere firmeza ante las dificultades y un cuidado personal integral a medida que avanza para mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida. Es posible mejorar la preparación mental, física y emocional para problemas futuros enfatizando el cuidado personal junto con la perseverancia a través de los reveses. La clave para una excelencia sostenida es un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida que permita periodos regulares de descanso y relajación. Capítulo 7 Mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal Ha aprendido la importancia de desarrollar la resiliencia y superar los reveses, pero ahora es el momento de cambiar nuestro enfoque hacia mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida. En el acelerado mundo actual, donde estamos constantemente bombardeados con responsabilidades y obligaciones, encontrar el equilibrio entre nuestra vida profesional y personal a menudo puede parecer una meta difícil de alcanzar. Sin embargo, puedes desarrollar un estilo de vida significativo y sostenible que te permita prosperar en todas las áreas de tu vida enfatizando el cuidado personal y estableciendo límites. Un aspecto clave para mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal es establecer límites claros entre el trabajo y el tiempo personal. Esto incluye designar horas de trabajo específicas y cumplirlas tanto como sea posible, así como resistir la tentación de revisar el correo electrónico o asumir tareas adicionales fuera de las horas de trabajo asignadas. Al crear esta separación, te das permiso para participar plenamente en actividades que nutran tu mente, cuerpo y alma fuera del trabajo. Otro elemento importante es practicar el cuidado personal con regularidad. Es fundamental cuidarse física, psicológica y emocionalmente si desea lograr el máximo rendimiento en todos los aspectos de su vida. Tómese tiempo para actividades que le brinden alegría y le ayuden a recargar energías. Ya sea hacer ejercicio con regularidad, pasar tiempo de calidad con sus seres queridos o disfrutar de pasatiempos que le hagan cantar el corazón, priorice estos momentos tanto como prioriza sus compromisos profesionales. Por último, recuerde que lograr un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida no se trata de luchar por la perfección o eliminar por completo el estrés de su vida. Se trata de encontrar armonía en medio del caos y aceptar que habrá momentos en los que un área requerirá más atención que otras. Estará mejor equipado para negociar el flujo y reflujo de la vida con gracias y adopta la flexibilidad y la bondad consigo mismo durante estos tiempos de desequilibrio. A medida que avanzamos hacia la siguiente sección sobre cómo fomentar relaciones positivas, recuerde que fomentar conexiones sólidas con quienes nos rodean juega un papel vital en nuestro bienestar general. Estas relaciones brindan apoyo en tiempos difíciles y al mismo tiempo agregan significado a nuestras vidas. Exploremos cómo podemos cultivar y nutrir estos importantes vínculos en la búsqueda del máximo rendimiento. Capítulo 8 Fomentando Relaciones Positivas Para fomentar relaciones positivas, rodéate de una tribu de personas que te apoyen y te animen como un cálido rayo de sol en un día sombrío. Estas son las personas que realmente se preocupan por su éxito y bienestar, y estarán allí para celebrar sus triunfos y brindarle consuelo en los momentos difíciles. Construir tales relaciones requiere esfuerzo e intencionalidad. Busca aquellos que compartan valores, objetivos y aspiraciones similares a los suyos. Al rodearse de influencias positivas, se crea un entorno que fomenta el crecimiento, el estímulo y el apoyo mutuo. Las relaciones positivas no sólo brindan apoyo emocional sino que también sirven como una poderosa herramienta para el desarrollo personal. Su tribu puede actuar como mentores, asesores o incluso socios responsables que lo impulsen a alcanzar nuevas alturas. Puede aprender de sus logros y errores participando en interacciones significativas con ellos y compartiendo sus experiencias y conocimientos. Sus conocimientos pueden ampliar su perspectiva de la vida y desbloquear nuevas posibilidades que quizás nunca antes haya considerado. Sin embargo, cultivar relaciones positivas no se trata sólo de lo que otros pueden hacer por usted, también se trata de lo que aportas. Si alguien que anime a quienes lo rodean ofreciéndoles apoyo y aliento genuinos, celebre sus logros de todo corazón y preste atención cuando más lo necesiten. Muestre gratitud por su presencia en su vida expresando agradecimiento por sus contribuciones. Mientras cultivas estas conexiones positivas con los demás, recuerda practicar también la atención plena y la meditación para mantener el equilibrio en todos los aspectos de tu vida, incluidas tus relaciones. La atención plena te permite estar completamente presente en cada momento sin juzgar ni distraerte. Le ayuda a reconocer sus ideas, sentimientos y acciones para que pueda actuar intencionalmente en lugar de impulsivamente. Rodearse de una tribu de personas que lo apoyen es crucial para fomentar relaciones positivas que contribuyan al crecimiento y la realización personal. Las dinámicas de poder dentro de estas relaciones son mutuamente beneficiosas, si bien brindan apoyo emocional y facilitan oportunidades de aprendizaje para la superación personal, también tienes la oportunidad de elevar e inspirar a otros. La meditación y la atención plena te ayudan a comunicarte honestamente y a mantener el equilibrio. Entonces, exploremos cómo la atención plena y la meditación pueden profundizar nuestro viaje hacia el máximo rendimiento. Capítulo 8 Práctica de la atención plena y la meditación Practicar la atención plena y la meditación es como cuidar un jardín de paz interior, permitiendo que tus pensamientos florezcan y florezcan en el momento presente. Cuando te tomas el tiempo para sentarte en silencio y concentrarte en tu respiración, estás nutriendo tu mente y tu cuerpo con el poder de la quietud. Al monitorear sus pensamientos sin juzgar, obtendrá información sobre los patrones que pueden estar impidiéndole rendir al máximo. Esta práctica le permite dejar de lado las distracciones y las emociones negativas, creando un espacio para la claridad y el crecimiento personal. A medida que aprendas más sobre Mindfulness y meditación, te darás cuenta de que no se trata de vaciar la mente ni de obtener una tranquilidad plena. Más bien, se trata de cultivar la conciencia y la aceptación de cualquier cosa que surja en cada momento. Así como un jardinero experto cuida sus plantas con paciencia y cuidado, usted también puede cultivar la autoconciencia mediante la práctica regular. Al reconocer sus pensamientos y sentimientos sin apegarse a ellos, podrá afrontar los desafíos de la vida con un sentido de conexión a tierra y resiliencia. Los beneficios de la atención plena se extienden mucho más allá de la paz interior, también tienen un impacto poderoso en la mejora del enfoque y la concentración. La meditación entrena tu mente para permanecer presente, brindándote la capacidad de concentrarte en las cosas durante largos periodos de tiempo. Las distracciones se vuelven menos tentadoras a medida que tu atención se afina. Un mejor enfoque conlleva una mayor productividad, eficiencia y, en última instancia, éxito en cualquier actividad que sea más importante para usted. Entonces, a medida que pasamos a explorar la siguiente sección sobre cómo mejorar el enfoque y la concentración, recuerde que practicar la atención plena y la meditación sienta las bases para perfeccionar aún más estas habilidades. Así como un jardín requiere un cuidado continuo para prosperar, nuestro paisaje mental también necesita ser nutrido mediante la práctica regular. Aprovecha esta oportunidad para aprovechar el poder dentro de ti cultivando la atención plena, observa cómo transforma no sólo tu mundo interior sino que también potencia cada aspecto de tu realidad externa. Ahora avancemos hacia el descubrimiento de técnicas para mejorar el enfoque y la concentración, basándose en la sólida base de atención plena y meditación que ha establecido. Capítulo 10 Mejorar el enfoque y la concentración Al desarrollar un enfoque similar al de un láser y una concentración inquebrantable, puedes desbloquear el potencial ilimitado que llevas dentro y lograr resultados extraordinarios. En el entorno actual, acelerado y lleno de distracciones, mejorar su capacidad de concentración es un talento fundamental que puede diferenciarlo de la multitud. Cuando eres capaz de concentrarte plenamente en la tarea que tienes entre manos, tu productividad se dispara, la creatividad florece y el éxito se vuelve inevitable. Para mejorar la atención y la concentración, es esencial minimizar las distracciones externas. Encuentra un espacio tranquilo donde puedas trabajar sin interrupciones ni ruidos. Desactiva las notificaciones en tu teléfono y computadora para evitar que desvíen tu atención de lo que realmente importa. Los ejercicios de respiración profunda o la meditación, por ejemplo, también pueden ayudar a calmar la mente y entrenarla para permanecer presente en el momento. Otra forma eficaz de aumentar la concentración es establecer objetivos claros y dividirlos en tareas manejables. Mantenga una visión clara de lo que se debe hacer para concentrar su energía en objetivos específicos en lugar de dispersarla. Priorice las tareas por importancia y urgencia y concéntrese en una a la vez en lugar de realizar múltiples tareas, lo que reduce la eficiencia. Para lograr el máximo rendimiento mediante una mayor atención y concentración, es fundamental adoptar hábitos y estilos de vida saludables. Mantener la salud física mediante ejercicio regular, una nutrición adecuada y un sueño adecuado puede sentar las bases para la claridad mental y la concentración sostenida. Manténgase hidratado durante todo el día, ya que incluso una deshidratación leve puede afectar el funcionamiento cognitivo. La transición hacia la adopción de hábitos y opciones de estilo de vida saludables proporciona un marco sólido para cultivar un estado mental óptimo necesario para lograr el máximo rendimiento en todas las áreas de la vida. Estas actividades cotidianas mejorarán su concentración y bienestar, lo que le llevará a un mayor éxito en la vida. Capítulo 11. Adopción de hábitos y estilos de vida saludables. Mejorar su atención y concentración es como afilar un cuchillo, le permite eliminar distracciones y abordar tareas con precisión. Puede aumentar drásticamente su capacidad para mantenerse enfocado y mantener la concentración durante todo el día adoptando comportamientos y opciones de estilo de vida saludables. Un hábito importante es dormir lo suficiente. Una mente bien descansada está más atenta, lo que le ayuda a adquirir información más rápidamente y a retenerla durante periodos de tiempo más prolongados. Establecer una rutina de sueño constante que promueva un descanso de calidad mejorará tus capacidades cognitivas y tu rendimiento general. Además de dormir, el ejercicio regular es fundamental para optimizar la atención y la concentración. La actividad física aumenta el flujo sanguíneo cerebral, proporcionando nutrientes y oxígeno para el funcionamiento normal del cerebro. Actividades como trotar, hacer yoga o incluso tomar breves descansos durante la jornada laboral pueden ayudar a refrescar la mente y mejorar la claridad mental. Además, llevar una dieta bien equilibrada y rica en nutrientes, incluidos ácidos grasos omega-3, antioxidantes, vitaminas y minerales, puede ayudar a mejorar la función cognitiva. Otro hábito saludable que contribuye a mejorar la concentración es gestionar el estrés de forma eficaz. El estrés crónico no solo tiene un impacto en la salud mental, sino que también reduce la capacidad de atención y la recuperación de la memoria. Incluir tácticas de manejo del estrés en su rutina diaria puede ayudar a aliviar la ansiedad y crear un estado de ánimo más tranquilo. Prácticas como la meditación, los ejercicios de respiración profunda o la participación en pasatiempos que traen alegría pueden ser formas efectivas de reducir los niveles de estrés. La adopción de hábitos y estilos de vida saludables juega un papel vital para mejorar la atención y la concentración. Al agregar sueño adecuado, ejercicio regular, una dieta equilibrada y manejo del estrés a su rutina diaria, mejorará su capacidad para concentrarse en las tareas sin distracciones ni fatiga. Transición, a medida que cultives estos hábitos saludables en el tapiz de éxito de tu vida, mejorando el enfoque afilando aún más la espada de tu mente con aprendizaje continuo y desarrollo personal, descubrirás el poder ilimitado que hay en tu interior. Capítulo 12 Buscando el aprendizaje continuo y el desarrollo personal Mientras estás en el viaje de búsqueda de aprendizaje continuo y desarrollo personal, descubrirás un tesoro de conocimientos que te abrirá puertas que nunca sabías que existían. La búsqueda del conocimiento es una aventura estimulante que amplía tus horizontes y te permite alcanzar nuevas alturas en todas las áreas de tu vida. Al expandir continuamente su mente leyendo libros, asistiendo a seminarios, tomando cursos y participando en conversaciones que invitan a la reflexión, cultiva una mentalidad de crecimiento y se convierte en una fuerza a tener en cuenta. A medida que te adentras en el mundo del aprendizaje continuo y el desarrollo personal, te das cuenta de que no hay límites para lo que puedes lograr. Cuanto más conocimiento adquiera, más confianza y capacidad tendrá. Obtendrá conocimiento sobre diferentes perspectivas y desarrollará una comprensión más profunda de usted mismo y de los demás. Esta nueva sabiduría le permite tomar mejores decisiones, resolver problemas complejos con facilidad y superar cualquier obstáculo que se le presente. Además, el aprendizaje continuo alimenta tu ambición y te impulsa hacia el éxito. Como cada día presenta oportunidades de crecimiento, cada desafío se convierte en una oportunidad para aprender algo nuevo. Con un hambre insaciable de conocimiento, los contratiempos ya no te frenan ni te desalientan, en cambio, se convierten en lecciones valiosas que lo acercan más a sus objetivos. Tu compromiso con el desarrollo personal te distingue de la multitud como alguien que evoluciona y mejora constantemente. Embarcarse en el camino del aprendizaje continuo y el desarrollo personal es una elección empoderadora que conduce a un éxito incomparable. Abre puertas a nuevas posibilidades mientras te equipa con las habilidades y la mentalidad necesarias para lograr logros. A medida que pasamos a aprovechar el poder de la visualización y las afirmaciones en nuestra búsqueda del máximo rendimiento, recuerde que es a través de la superación personal constante como desbloqueamos nuestro verdadero potencial. Capítulo 13 Aprovechar el poder de la visualización y las afirmaciones Visualizar y afirmar sus objetivos es una técnica revolucionaria que puede desbloquear el poder dentro de usted para lograr un éxito extraordinario. Visualizar tus objetivos crea una imagen mental. Este proceso activa la poderosa mente subconsciente de tu cerebro, que luego comienza a trabajar para hacer realidad esas visualizaciones. Al imaginarse vívidamente logrando sus objetivos, esencialmente está programando su mente para el éxito. Las afirmaciones complementan la visualización reforzando las creencias positivas sobre uno mismo y sus capacidades. Al decir soy capaz de alcanzar mi máximo potencial o tengo las habilidades y la determinación para triunfar, aumentas tu confianza en ti mismo y haces coincidir tus ideas con tus ambiciones. Las afirmaciones ayudan a reconfigurar los patrones de pensamiento negativos y reemplazarlos por otros empoderadores. Aprovechar el poder de la visualización y las afirmaciones requiere coherencia y persistencia. Adquiere el hábito diario de reservar tiempo para visualizar sus objetivos y repetir afirmaciones. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas relajarte y concentrarte sin distracciones. Visualiza cada detalle de lo que se siente al lograr cada objetivo, involucrando todos tus sentidos en el proceso. Combine esta práctica con la repetición regular de afirmaciones que resuenan profundamente en usted. Al aprovechar el poder de la visualización y las afirmaciones, accedes a una inmensa fuente de motivación, inspiración y confianza que te impulsará hacia el máximo rendimiento. Mientras acepta el cambio y la adaptabilidad en busca de la grandeza, recuerde que visualizar y afirmar son sólo los primeros pasos en este viaje transformador. Ahora exploremos cómo aceptar el cambio puede mejorar aún más nuestra capacidad de alcanzar nuevas alturas en la vida. Capítulo 14 Aceptando el cambio y la adaptabilidad Aceptar el cambio y adaptarse a nuevas circunstancias es una aventura emocionante que enciende tu pasión e impulsa tu crecimiento personal. La vida es un viaje impredecible, pero al aceptar el cambio, te abres a infinitas posibilidades y aprovechas tu inmenso poder. Salir de tu zona de confort requiere agallas, pero el sufrimiento conduce al cambio. El cambio nos obliga a afrontar nuestros miedos y limitaciones de frente. Nos empuja a ampliar nuestros horizontes, desafiar nuestras creencias y liberarnos de las limitaciones que nos frenan. Cuando aceptamos el cambio, nos volvemos más resilientes y adaptables. Aprendemos a navegar a través de las incertidumbres de la vida con gracia y facilidad, sabiendo que cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento. La adaptabilidad es un rasgo clave de los empleados de alto rendimiento que sobresalen en sus campos. Entienden que el éxito no proviene de aferrarse a lo familiar sino de aceptar lo desconocido. Dan la bienvenida al cambio como catalizador de la innovación y el progreso. Al cultivar esta mentalidad, usted también podrá aprovechar el poder de la adaptabilidad y desbloquear todo su potencial. A medida que continúas en este apasionante viaje de aceptar el cambio y adaptarte a nuevas circunstancias, recuerda que cultivar la inteligencia emocional será esencial en el camino. Desarrollar la autoconciencia, la empatía y las habilidades de comunicación efectiva le permitirá superar cualquier desafío u oportunidad que se le presente con gracia y confianza. Así que prepárate para lo que te espera, te espera un mundo lleno de emocionantes transformaciones. Capítulo 15 Cultivando la inteligencia emocional Ahora que ha aprendido a aceptar el cambio y la adaptabilidad, es hora de profundizar en otro aspecto crucial del máximo rendimiento, cultivar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, evaluar y gestionar las emociones propias y ajenas. Es una habilidad clave para lograr el éxito en todas las áreas de la vida, incluidas las relaciones personales, el crecimiento profesional y la felicidad general. Cuando se trata de alcanzar el máximo rendimiento, la inteligencia emocional puede marcar la diferencia. Le permite comprender mejor sus propias motivaciones y reacciones, lo que le permite tomar decisiones más informadas. Al perfeccionar esta habilidad, te volverás más consciente de cómo tus emociones influyen en tu comportamiento y podrás canalizarlas de la manera más beneficiosa para ti. Además, la inteligencia emocional le permite construir conexiones más fuertes con los demás al empatizar con sus sentimientos y perspectivas. Cultivar la inteligencia emocional implica autoconciencia, reconocer que desencadena ciertas emociones dentro de ti y comprender cómo afectan tu comportamiento. También requiere autorregulación, aprender a controlar las reacciones impulsivas y, en cambio, responder pensativamente. Además, la empatía es importante en la inteligencia emocional, requiere ponerse en el lugar de otra persona y comprender verdaderamente su experiencia. A medida que continúe en este viaje hacia el máximo rendimiento, será primordial desarrollar habilidades de comunicación efectivas. Estas habilidades van de la mano de la inteligencia emocional porque te permiten expresarte con claridad y escuchar activamente a los demás. A través de una comunicación efectiva, puede establecer confianza y simpatía con quienes lo rodean mientras transmite sus ideas de manera persuasiva. Transición, ahora que hemos explorado el cultivo de la inteligencia emocional como base para el máximo rendimiento, pasemos a desarrollar habilidades de comunicación efectivas. Capítulo 16 Desarrollar habilidades de comunicación efectiva Desarrollar sólidas habilidades de comunicación es como construir un puente entre personas, permitiéndoles conectarse y entenderse entre sí en un nivel más profundo. En el mundo acelerado de hoy, la comunicación efectiva se ha convertido en una habilidad esencial para quienes desean poder. Al dominar el arte de la comunicación, adquiere la capacidad de influir en los demás y construir relaciones duraderas que pueden impulsarlo hacia el éxito. La comunicación eficaz requiere una escucha activa, que le permita reconocer la perspectiva de la otra persona y crear un sentido de empatía. También muestra respeto e interés genuino en sus pensamientos, lo que hace que sea más probable que confíen y valoren sus comentarios. La comunicación eficaz requiere claridad en la entrega del mensaje. Las palabras que usamos y cómo nos expresamos afectan en gran medida cómo otros reciben nuestro mensaje. Ser conciso, utilizar un lenguaje básico y evitar la jerga y la información superflua ayuda a que otros comprendan su mensaje. La comunicación clara elimina la confusión y los malentendidos al tiempo que fomenta la transparencia y la confianza. Además, las señales no verbales desempeñan un papel importante en la comunicación eficaz. Nuestro lenguaje corporal, expresiones faciales y tono de voz contribuyen a la impresión general que damos a los demás. Ser consciente de estas señales no verbales ayuda a transmitir confianza, sinceridad y autoridad. También nos permite interpretar mejor las emociones y reacciones de aquellos con quienes nos comunicamos. Al desarrollar sólidas habilidades de comunicación a través de la escucha activa, la entrega de mensajes claros y el conocimiento de las señales no verbales, podrá cerrar brechas entre las personas de manera efectiva. Asumir riesgos calculados también requiere una comunicación efectiva porque implica persuadir a otros para que vean las cosas desde su perspectiva o convencerlos de los beneficios potenciales a pesar de los inconvenientes o incertidumbres percibidos. Desarrolla habilidades interpersonales como la escucha activa, la empatía y la comunicación clara y concisa para lograrlo. Además, tener una mente abierta y estar dispuesto a considerar diferentes puntos de vista puede ayudar a comprender las perspectivas de los demás y abordar sus inquietudes. En última instancia, la comunicación eficaz es crucial para generar confianza y fomentar la colaboración, lo que permite a las personas cerrar brechas con éxito y navegar a través de incertidumbres al asumir riesgos calculados. Capítulo 17 Asumir riesgos calculados y aceptar el fracaso Asumir riesgos y aprender de los reveses es como caminar sobre la cuerda floja, cada paso tiene el potencial de caer, pero también de crecimiento y éxito. Requiere una mentalidad que acepte la incertidumbre y reconozca que el fracaso no es el final, sino más bien un trampolín hacia el logro de la grandeza. Para lograr grandes logros, asuma riesgos calculados y explore nuevas opciones. El logro máximo requiere aceptar el fracaso. En lugar de temer al fracaso, las personas exitosas entienden que es a través del fracaso que aprenden lecciones valiosas. Ven el fracaso como retroalimentación y lo utilizan para mejorar sus estrategias y enfoques. Cada revés les permite mejorar sus talentos y triunfar aún más. Al asumir riesgos calculados y aceptar el fracaso, se desarrolla resiliencia y adaptabilidad, que son cualidades cruciales en cualquier rol de liderazgo. Los líderes que han experimentado reveses de primera mano están mejor equipados para afrontar los desafíos con compostura y encontrar soluciones innovadoras. Inspiran confianza en los demás al demostrar que los errores no sólo son aceptables sino también necesarios para el crecimiento personal y el progreso organizacional. Correr riesgos con cautela y aceptar el fracaso son componentes esenciales para obtener el máximo rendimiento. Sin embargo, esto exige un cambio de mentalidad, pasando de percibir los fracasos como obstáculos a verlos como peldaños hacia el éxito. Al aprender de los fracasos en lugar de desanimarse por ellos, desarrollará habilidades invaluables que le serán de gran utilidad en su camino para convertirse en un líder poderoso que pueda afrontar cualquier desafío con gracia. Capítulo 18 Desarrollar cualidades de liderazgo Las cualidades de liderazgo son como la salsa secreta que agrega sabor y profundidad a su viaje hacia el éxito. Son las características distintivas que te distinguen de la multitud, permitiéndote superar los problemas con gracia e inspirar a otros en el camino. Desarrollar estas cualidades es crucial si desea alcanzar nuevas alturas tanto en su vida personal como profesional. Al perfeccionar sus habilidades de liderazgo, se convertirá en una fuerza a tener en cuenta, capaz de tomar decisiones audaces y guiar a otros hacia la grandeza. Para convertirse en un líder eficaz, es importante tener confianza en uno mismo. Cree en ti mismo y en tus habilidades, porque es esta creencia inquebrantable la que inspirará confianza en quienes te rodean. Un líder confiado resuma carisma e influencia, y sin esfuerzo exige atención y respeto de su equipo o seguidores. Al dominar la confianza en uno mismo, se crea un efecto dominó positivo que motiva a otros a esforzarse por alcanzar la excelencia. Otra cualidad clave de liderazgo es la comunicación efectiva. Los líderes pueden comunicar con precisión su visión comunicándose con claridad. Los buenos comunicadores escuchan atentamente, empatizan genuinamente y brindan comentarios constructivos cuando es necesario. Cuando las personas se sienten escuchadas y comprendidas, es más probable que confíen en su guía y sigan voluntariamente su ejemplo. Ahora, a medida que pasamos a la siguiente sección sobre cómo construir una red de apoyo y rodearse de influencias positivas. Capítulo 19 Establecimiento de una red de apoyo e influencias positivas Cultivar un sólido sistema de apoyo y rodearse de modelos a seguir edificantes es esencial para el crecimiento personal y profesional. El éxito se mejora al establecer contactos con personas de ideas afines que comparten sus objetivos. Estas influencias positivas pueden proporcionarle orientación, aliento y conocimientos valiosos a medida que supera los desafíos en su camino hacia el máximo rendimiento. Una red útil le permite aprender de los logros y reveses de los demás, lo que le ayudará a tomar mejores decisiones en la vida. Rodearte de personas que creen en tu potencial también puede aumentar tu confianza en ti mismo y tu motivación. Cuando te enfrentas a obstáculos o contratiempos, saber que tienes un equipo animándote puede ser increíblemente fortalecedor. Además, estar rodeado de modelos a seguir edificantes ayuda a moldear su forma de pensar y sus creencias sobre lo que es posible. Ver a otros alcanzar la grandeza le recuerda que el éxito está a su alcance y le motiva a ir más allá de sus límites. Estas personas son la prueba viviente de que el trabajo duro, la determinación y la resiliencia pueden conducir a resultados extraordinarios. Sus historias inspiran acción y alimentan el fuego dentro de usted para luchar por la excelencia. El éxito personal y profesional requiere una red de apoyo e influencias positivas. No sólo proporciona orientación, aliento y conocimientos valiosos, sino que también moldea su mentalidad para alcanzar la grandeza. A medida que avanzamos hacia la siguiente sección sobre cómo manejar el estrés y desarrollar la resiliencia, recuerde que contar con un sistema de apoyo sólido servirá como ancla en tiempos difíciles. Capítulo 20 Manejo del estrés y desarrollo de la resiliencia Para prosperar verdaderamente en su vida personal y profesional, es fundamental que priorice el manejo del estrés y el desarrollo de la resiliencia. El estrés es una parte inevitable de la vida, pero la forma en que lo manejamos puede marcar la diferencia. Puedes preservar una sensación de equilibrio y control en medio de los obstáculos aprendiendo a manejar el estrés adecuadamente. Desarrollar la resiliencia va de la mano con el manejo del estrés porque permite recuperarse de los reveses y adaptarse al cambio más fácilmente. El manejo del estrés requiere técnicas de afrontamiento efectivas que incluyen atención plena, ejercicio, yoga y tomarse un tiempo para uno mismo y hacer cosas que disfrute. Además, es necesario construir una red de apoyo formada por amigos, familiares o mentores que sean capaces de ofrecer dirección y aliento al individuo en momentos difíciles. La resiliencia es como un músculo que necesita fortalecerse con el tiempo. Cuanto más enfrentas los desafíos de frente y aprendes de ellos, más fuerte se vuelve tu resiliencia. Tener una mentalidad de crecimiento le permite ver los desafíos como oportunidades de crecimiento en lugar de obstáculos infranqueables. Replantear las malas experiencias como oportunidades de aprendizaje puede ayudarle a desarrollar resiliencia y salir fortalecido del otro lado. Manejar el estrés y desarrollar la resiliencia son componentes críticos para lograr el máximo rendimiento en todas las áreas de su vida. Puede atravesar los altibajos de la vida con facilidad si toma medidas proactivas para gestionar el estrés de manera eficiente y desarrollar habilidades de resiliencia. En la siguiente sección sobre cómo adoptar la creatividad y la innovación, exploraremos cómo estas cualidades contribuyen a su éxito general sin comprometer su bienestar. Capítulo 21 Adoptar la creatividad y la innovación Entonces, ha aprendido técnicas valiosas para controlar el estrés y desarrollar la resiliencia. Pero ahora es el momento de aprovechar su verdadero poder abrazando la creatividad y la innovación. Verá, estas cualidades no están reservadas sólo para artistas o inventores, son herramientas esenciales para lograr el máximo rendimiento en cualquier campo. Cuando abrazas la creatividad, obtienes la capacidad de abordar los desafíos desde perspectivas novedosas e idear soluciones novedosas. Se trata de liberarse de los patrones de pensamiento convencionales y permitirse explorar nuevas ideas sin miedo al fracaso. Al hacerlo, abres un mundo de posibilidades que otros pueden pasar por alto. La innovación está estrechamente ligada a la creatividad porque implica tomar esas ideas frescas y convertirlas en resultados tangibles. Se trata de asumir riesgos, traspasar límites y desafiar el status quo. En el acelerado mundo actual, donde destacar es crucial, ser capaz de innovar le brinda una ventaja competitiva que puede impulsarlo hacia adelante en su vida personal y profesional. Al cultivar tanto la creatividad como la innovación, no sólo mejorará sus propias habilidades sino que también inspirará a quienes lo rodean. Su nueva perspectiva vigorizará a los equipos y generará una colaboración que conducirá a logros innovadores. Así que no tenga miedo de pensar fuera de lo común y cuestionar las normas, ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. Ahora que hemos explorado cómo adoptar la creatividad y la innovación puede impulsar su viaje hacia el máximo rendimiento, profundicemos en otro aspecto vital, adoptar una mentalidad de crecimiento. Capítulo 22 Adoptar una mentalidad de crecimiento Afrontas los problemas con entusiasmo y perseverancia cuando tienes una mentalidad de crecimiento porque reconoces que el trabajo duro, la dedicación y el aprendizaje continuo pueden mejorar tus habilidades e inteligencia. El fracaso es una oportunidad de crecimiento, no un reflejo de tu valor. A través de una mentalidad de crecimiento, reconoces que los contratiempos son temporales y se pueden superar con esfuerzo y perseverancia, ya no evitas tareas difíciles ni temes cometer errores. Los ve como peldaños hacia la mejora y podrás poner a prueba tus límites y aprender cosas nuevas. Además, adoptar una mentalidad de crecimiento le permite abordar la retroalimentación de manera constructiva. En lugar de sentirse amenazado o a la defensiva cuando recibe críticas, las ve como una fuente invaluable de información para la superación personal. Busca activamente comentarios de los demás y los utiliza como herramienta para el crecimiento personal. Con una mentalidad de crecimiento que guía sus acciones, se fija metas más altas porque cree en su capacidad para alcanzarlas. Te vuelves proactivo en la búsqueda de oportunidades de aprendizaje y desarrollo, buscando constantemente formas de ampliar tu base de conocimientos y mejorar tus habilidades. Según Einstein, la mente que se abre a nuevas ideas nunca vuelve a su tamaño original. A medida que profundizamos en la siguiente sección sobre cómo superar la procrastinación y desarrollar hábitos de productividad, desatar el poder dentro de nosotros mismos, es importante comprender que adoptar una mentalidad de crecimiento es el primer paso crucial para lograr el máximo rendimiento. Capítulo 23 Superar la procrastinación y desarrollar hábitos de productividad. En medio del laberinto de distracciones, tu mente se enreda en nudos que te impiden desenredar tu verdadero potencial y abrazar la productividad. La procrastinación, ese astuto saboteador, acecha en las sombras, lista para atacar cualquier momento de debilidad. Pero no temas. El camino para superar la procrastinación y desarrollar hábitos de productividad está a su alcance. En primer lugar, es fundamental reconocer que la procrastinación suele ser el resultado del miedo o la ansiedad al iniciar una tarea. Dividir objetivos enormes en actividades más pequeñas y factibles reduce la presión y facilita el progreso. Establezca plazos claros para cada tarea y hágase responsable. Abrace el poder de los hábitos incorporando rutinas productivas a su vida diaria. Empiece poco a poco, pero sea constante, incluso unos pocos minutos dedicados a trabajar en una tarea pueden generar impulso. En segundo lugar, elimine las distracciones como las notificaciones de las redes sociales o la revisión incesante del correo electrónico. Crea un entorno propicio para la concentración ordenando su espacio de trabajo y apagando la tecnología innecesaria. Prioriza sesiones de trabajo profundas en las que puedas sumergirte de lleno en una tarea sin interrupciones ni tentaciones. Por último, recuerde que desarrollar hábitos de productividad es un proceso continuo que requiere perseverancia y autorreflexión. No se castigue por contratiempos ocasionales. En su lugar, aprenda de ellos y modifique su enfoque en consecuencia. Celebre las pequeñas victorias a lo largo del camino para mantener alta la motivación. Después de aprender cómo superar la procrastinación y desarrollar hábitos de productividad, analicemos la importancia de equilibrar los objetivos a corto y largo plazo en nuestra búsqueda del máximo rendimiento. Estén atentos mientras analizamos este aspecto crucial de la grandeza. Capítulo 24 Equilibrio de objetivos a corto y largo plazo Encontrar el equilibrio perfecto entre la gratificación instantánea y el éxito futuro es un elemento fundamental para lograr resultados extraordinarios. Es fácil quedar atrapado en el atractivo de las recompensas inmediatas y perder de vista nuestras metas a largo plazo. Sin embargo, los verdaderos empleados de alto rendimiento comprenden la importancia de equilibrar los placeres a corto plazo con acciones que contribuyan a su visión final. Han dominado el arte de retrasar la gratificación, sabiendo que sacrificar pequeños caprichos ahora conducirá a mayores logros en el futuro. Establezca objetivos precisos y detallados a corto y largo plazo para lograr este equilibrio. Las metas a corto plazo nos brindan una sensación de logro y motivación a lo largo de nuestro viaje hacia el éxito. Pueden ser objetivos diarios o semanales que nos mantengan enfocados en progresar todos los días. Por otro lado, las metas a largo plazo nos dan dirección y propósito al pintar una imagen vívida de lo que queremos lograr en el futuro. Si recordamos constantemente estas aspiraciones, es menos probable que nos dejemos llevar por distracciones temporales. Otro aspecto clave para equilibrar los objetivos a corto y largo plazo es la priorización. Las personas de alto rendimiento saben cómo gestionar eficazmente su tiempo y energía dando prioridad a las tareas que se alinean con sus objetivos a largo plazo. Entienden que no todas las actividades son iguales. Algunos pueden aportar una gratificación instantánea pero poco valor en el gran esquema de las cosas, mientras que otros requieren paciencia pero producen beneficios sustanciales con el tiempo. Al elegir conscientemente qué tareas merecen su atención, se aseguran de avanzar constantemente hacia su visión final. Encontrar el equilibrio correcto entre la gratificación instantánea y los logros futuros requiere disciplina, concentración y estrategia. Se trata de establecer objetivos claros tanto a corto como a largo plazo y al mismo tiempo priorizar acciones que se alineen con nuestra visión final. Al hacerlo, evitamos dejarnos desviar por placeres momentáneos a expensas de nuestros logros a largo plazo. Mientras navegamos por este delicado equilibrio entre el disfrute presente y los triunfos futuros, exploremos otro aspecto crucial, celebrar el éxito y practicar la gratitud. Capítulo 25 Celebrando el éxito y practicando la gratitud Para lograr resultados extraordinarios, es fundamental que adopte la práctica de celebrar sus logros y expresar gratitud a lo largo de su viaje hacia el éxito. Celebrar sus logros no sólo aumenta su motivación y confianza, sino que también refuerza comportamientos y resultados positivos. Sirve como un recordatorio de lo lejos que has llegado y te anima a seguir avanzando. Al celebrar tus triunfos, grandes y pequeños, estás creando una actitud de abundancia y felicidad que te ayudará a lograr más. Practicar la gratitud es otro aspecto esencial del máximo rendimiento. Expresar gratitud te permite concentrarte en lo que tienes en lugar de en lo que te falta, cambiando tu forma de pensar de la escasez a la abundancia. Cuando aprecias las oportunidades, los recursos y el sistema de apoyo que te rodean, creas una sensación de plenitud y satisfacción en el momento presente. Esta energía positiva mejora su bienestar general y le permite afrontar los desafíos con la mente clara y el corazón abierto. Además, celebrar el éxito y practicar la gratitud van de la mano. Cuando hayas logrado una meta o alcanzado un hito, tómate el tiempo para reflexionar sobre el viaje que te llevó a ese logro. Reconozca los esfuerzos realizados por usted mismo y por aquellos que lo apoyaron o inspiraron en el camino. Expresar gratitud hacia otras personas que contribuyeron a su éxito, ya sea directa o indirectamente, fortalece las relaciones y fomenta un sentido de camaradería dentro de su red. Abrazar la celebración y la gratitud es vital para lograr el máximo rendimiento. Estas prácticas cultivan una mentalidad de abundancia al tiempo que mejoran la motivación, la confianza, el bienestar y las relaciones. Como alguien en su camino hacia el éxito con deseos subconscientes de poder, incorporar la celebración a su rutina impulsará su impulso hacia la excelencia, mientras que expresar gratitud amplificará tanto el crecimiento personal como las conexiones profesionales. Recuerde, celebre cada victoria, grande o pequeña, exprese a precio genuino por todo lo que se le presente, así surge el verdadero poder desde dentro. Felicidades Has llegado al final de El Libro del Máximo Rendimiento A lo largo de este viaje, ha obtenido valiosos conocimientos y herramientas que le ayudarán a liberar todo su potencial. Al establecer objetivos claros, desarrollar una mentalidad de crecimiento, cultivar la autodisciplina y administrar su tiempo de manera efectiva, estará en el camino correcto para alcanzar la grandeza. Pero recuerde, el éxito no se trata sólo de alcanzar la cima, también se trata de disfrutar el proceso a lo largo del camino. Adopte una actitud de crecimiento para aprender de los errores. Supere la procrastinación desarrollando hábitos de productividad que lo impulsen hacia adelante. Encuentre el equilibrio entre las tareas a corto plazo y los objetivos a largo plazo para garantizar un progreso sostenido. Y a medida que continúa en este camino hacia el máximo rendimiento, no olvides celebrar cada hito en el camino. Reconoce tu progreso y agradece. Recuerde, incluso las pequeñas victorias merecen reconocimiento. Así que adelante con confianza y determinación. Con el conocimiento y las ideas obtenidas en El Libro del Máximo Rendimiento, no hay límite para lo que puede lograr. Eres capaz de hacer cosas extraordinarias, abrázalas plenamente. Ahora es el momento de brillar intensamente como una estrella fugaz en el cielo nocturno, iluminando todo lo que te rodea con tu brillo. Recuerde, este libro es sólo el comienzo. Sigue explorando nuevas ideas, buscando oportunidades de crecimiento personal y nunca dejes de esforzarte por alcanzar la excelencia. Su viaje hacia el máximo rendimiento apenas ha comenzado, siga superando los límites y deje que su verdadero potencial se dispare. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros. ¡Gracias! ¡Gracias!